Hay un mundo detrás de toda realidad Una puerta que se quiere abrir Un efecto fugaz que está dentro de ti Una fuerza que te hace especial Las voces del viento no comprenderán Que hoy es el momento de cantarles la verdad Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Un camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos bella el sol Mi camino irresponsable Ya no esperas de mí Lo que esperas de ti Es la era de la libertad El planeta explotó Tu momento pasó El futuro se vino a quedar Hoy todos tenemos la razón para cantar Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Tu camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos pegue el sol Mi camino irresponsable 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 Lo que brinda el corazón Irresponsable Irresponsable Lo que brinda el corazón Irresponsable Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV Gracias por sintonizarnos y ponerle play a esta transmisión Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde la Ciudad de México para el resto del mundo Nuestras redes sociales Irresponsable También todas ellas Y tenemos nuestro canal de YouTube Donde pueden ver esta entrevista Y todas las entrevistas que estamos haciendo Ya están nuestros primeros invitados del día de hoy Y me da mucho gusto Y me pueden ayudar Ustedes también a la distancia Para recibir con mucho cariño Y con un aplauso A Peluche Travieso ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Nosotros somos de Peluche Travieso Y como pueden ver Nuestra mascota El Travis Está aquí atrás sentadito A lo mejor ahorita lo traigo acá También para Para que nos dé su opinión Acerca de muchas cosas Y pues estamos La verdad Muy contentos De estar aquí En Irresponsable TV La verdad es que Este Estábamos aquí charlando un poquito Nada más antes de empezar La verdad Estamos aquí con el cafecito Y le estaba yo mencionando aquí A mi compañero Que la verdad es que Me gusta mucho su decoración La verdad es que Ojalá Ojalá Y bueno O sea, mi cuarto no está nada mal Pero la verdad sí está Está muy bonita la decoración Y eso hace Que todos nos sintamos más cómodos ¿Cómo estás? Qué chido Muchas gracias Jorge Bienvenido Cuéntanos de la banda Los Lo que alcanzo a percibir Es que son unos tipos divertidos Que les gusta hacer música Que les gusta reunirse En fiestar Pero bueno Tú cuéntanos De la música de ustedes Eh Pues sí Yo creo que Sobre todo en especial Cuando Cuando armas una banda No es nada más Juntarte con alguien Y tocar por tocar O sea, tiene que haber Digamos un concepto ¿No? Entonces yo creo que Realmente O sea, yo me llamo Jorge Y este Y realmente el grupo es mío O sea, yo soy el que escribo las canciones Yo tengo los derechos De a todo el nombre Yo organizé a la banda Y todo el mundo me respeta a mí Como líder O sea, yo pude haber hecho El Jorge Alfaro Band ¿Sabes? O el Jorge Alfaro Marching Band O el Jorge Alfaro Laughing Band O como le quieras llamar Pero la verdad es que Parte de nuestra identidad Es que más allá De ser un proyecto solista Como en el caso de No sé, alguien como Luis Miguel Lo cual es perfectamente respetable Y hace cosas maravillosas Luis Miguel y sus músicos Son muy buenos Pero nosotros creo que sí Para nosotros Parte de la identidad del grupo Es que somos Parte De un club De amigos Entonces es muy importante Que la identidad del grupo Esté hecha En base A este club De amigos Y no en base A una persona Que sería el protagonista Entonces, por ejemplo Este, que es nuestro logotipo Peluche travieso A pesar de que nos da Mucho con qué jugar Tener esta mascota O sea, en vez de poner Por ejemplo A Kurt Cobain O a Jimmy Hendrix O a Michael Jackson Nosotros estamos Haciendo algo Que realmente Lo sacamos La idea De Iron Maiden Yo soy muy fan De Iron Maiden Si te digas Iron Maiden Tiene su mascota Que es a Lady Siempre lo ponen al frente Nos da Mucho chance de jugar Y obviamente Todo mundo Que digamos De alguna forma Tiene Este Relación Con la mascota Es porque son parte Del club de amigos Tanto El grupo Como el público ¿No? O sea, si ya eres Digamos Cuate de la mascota Que está aquí atrás Ya eres parte Del Club de amigos ¿No? La diferencia está En que Eddie De Iron Maiden Es un monstruo ¿No? O sea, los monstruos Se dedican a la destrucción Él Es un duende Él se dedica A hacer travesuras O sea, es más como Un bufón ¿Sabes? O sea, es como más Por el lado Relajo Diversión Por eso Tenemos Algunas canciones Que son muy humorísticas ¿No? Porque nosotros En vez de manejar La mascota Como monstruo Que le queda muy bien Iron Maiden Porque lo hacen muy bien Pero nosotros La verdad Al principio El primer nombre Original del grupo Era peluche Rabioso En vez de travieso Y teníamos una versión De la mascota Con colmillos Y con sangre Y con garras Así tipo Freddy Krueger Parecía más Como un monstruo Y la gente Siempre pensaba Que íbamos a tocar punk Entonces dijimos No, no, no ¿Sabes qué? Ahí fue cuando me cayó El 20 Y dije Sabes que nosotros Más que tener Un monstruo De mascota Necesitamos un duende Porque va más Con la identidad Digamos Cómica Relagienta Lo que tú habías mencionado Con la personalidad De ustedes Que son divertidos Desenfadados ¿No? Exactamente Exactamente Como que va Va más de acuerdo Con nuestra identidad Manejarlo Como un duendecillo Que como un monstruo Rabioso Así que te voy a morder ¿Sabes? Ese tipo de cosas Porque la gente Piensa que tocamos Otro estilo de música ¿No? Qué chido ¿No? Y al final O sea Como bien dices Pues ya a la hora De identificarnos Con el personaje Pues ya somos Parte del club Ya nos sentimos Cómodos Y ya tenemos Algo que compartir ¿No? Oye ¿Cómo son arriba Del escenario? ¿Qué les gusta Que suceda? ¿Cómo son Su personalidad Arriba de un escenario? Ay pues mira Estamos trabajando En eso Porque el grupo Está obviamente Evolucionando ¿No? Entonces Mi banda favorita Digo Tengo muchos grupos Que me gustan Pero mi banda favorita Que es una banda Que se llama Fish Se ha preocupado mucho Por borrar Digamos La línea Entre el público Y el escenario ¿No? Porque muchas veces Estoy yo aquí arriba Del escenario Obsérvame Alábame Apláudame Pero tú mortal Estás allá abajo ¿No? Entonces Hay maneras En las que tú puedes Digamos Como que borrar Un poquito esa línea Y conseguir que la gente Se involucre más Y que se sienta más Como si estuviéramos Todos en una fiesta Más que como Vas a sentarte A ver un espectáculo ¿No? Entonces Este Hay muchas cosas Que tratamos de hacer Que estamos trabajando Como por ejemplo Aventar una pelota ¿No? De este Como de playa Y entonces Te la avientas al público Que el público Se la regrese Y vamos a estar aquí Jugueteando con la pelota ¿No? O sea por ejemplo Este Cuando tocamos la canción Del mosquito borracho Este Susana Nuestra corista Agarra un matamoscas Y empieza a hacerle Como que así a todo mundo O sea tratamos de involucrar Un poquito de cosas teatrales Hay unas canciones románticas Porque no todo es diversión O sea todo Y entonces por ejemplo Esta Susana Abre un paraguas Color morado Color rosa Y empieza como que A juguetear con el paraguas Y hemos estado tratando de involucrar Eso recientemente Desde hace como seis meses Para acá Bueno antes de la pandemia ¿No? Como desde Como desde hace un año Como verano el año pasado Porque al principio Yo estaba tratando de cantar Lo cual no funcionó Este Pero bueno Mínimo hice el intento Y todavía canto una que otra canción Porque son las chistosas ¿No? Pero conseguimos dos cantantes Este Osvaldo Que es hombre Y Susana Que es mujer Para poder juguetear Con voz masculina y femenina Y Los músicos Son muy buenos Pero parecen unas momias En el escenario Excepto Pablo El tecladista ¿No? Tocan Una vez Beto Me acuerdo Tuvimos una tocada Y alguien tomó video Del público Y me dijo Es que ahora sí me moví Y vimos el video Y dice Y ahora Beto En la guitarra Y literal Dio tres pasos para adelante Uno, dos, tres Tocó su solo Y terminando Uno, dos, tres Para atrás Y digo Uy sí No Cómo te moviste Entonces Osvaldo Y Susana Han estado Trayendo esa parte Al grupo ¿No? Más movimiento Más dinámica Más relajo Para que no se vean Así como unas momias Así Ya sabes Así súper clavadas Tocando Entonces gracias Susana la verdad Es tremenda En el escenario O sea Yo no sé De dónde saca Tanta pila esa mujer Pero de veras De veras Y además Ella también Digamos Como que Está empezando a fomentar Que los demás También interactúen Con ella Porque llega Y están en el solo Y les trata de dar Con el matamoscas O les hace así A ver A ver A ver Mueve las manos Conmigo Entonces La verdad es que Desde que entró Osvaldo y Susana Al grupo Este Han aportado Muchísimo A eso que tú dices A que se vea Realmente en el escenario Que somos un club de amigos Que estamos agarrando La fiesta ¿No? O sea ¿No? Entonces Y hemos estado tratando De incorporar Más cosas teatrales Con el vestuario Que con el paraguas Que con el matamoscas Que con las pelotas Que con algunas Este Por ejemplo Hacemos un cover de Batman Tararararara Batman Y entonces yo me pongo Un gorro de Batman Y Susana Se pone un antifaz Y Osvaldo El cantante Se disfraza del acertijo Y sale con su capa Y entonces empezamos A juguetear un poquito Con eso Pero es algo Que hemos estado Desarrollando Recientemente Un show mágico Cómico Musical Oye ¿De qué manera Los perseguimos Y estamos al pendiente En redes sociales En plataformas ¿Qué otras cosas Hay por descubrir De ustedes? Pues mira En redes sociales Estamos como Peluche Travieso Mira aquí están De hecho las redes sociales Es este Facebook Es Peluche Travieso Este Instagram Peluche Travieso YouTube Peluche Travieso Spotify Peluche Travieso Solamente en Twitter Es donde estamos Al revés Es Travieso Peluche Pero así nos pueden Encontrar en todos lados Y pues ¿Qué pueden esperar De nosotros? Hicimos un live session Porque yo la verdad Tengo un hermano doctor Y la vi venir Entonces dije Antes de que Nos agarre la cuarentena Vamos a hacer Un live session Para tener algo Algún material ¿No? Y este Y entonces Ese material Lo hemos estado Sacando En distintas redes Y ahorita en septiembre Por fin el grupo Se va a volver a juntar Porque algunas Estaban en Oaxaca Algunos estaban en Veracuja Algunos se quedaron En la ciudad Y ahorita todo el mundo Va a regresar a la ciudad Y vamos a grabar La continuación Vamos a hacer un segundo Live session Con otras canciones Van a haber Unas cuantas canciones nuevas Que van a hacer estreno Que nadie ha escuchado Este Y además Vamos a sacar Nuestro primer sencillo De estudio Porque hemos hecho Varios demos Pero estamos grabando Con Javier Calderón Que es productor De Este Alfonso André de Caifanes Ha trabajado Ha trabajado Con Alex Sintek Este Ha producido A los socios De Ritmo Este Produjo A la Este A la hija De Pepe Aguilar Este Entonces Es un productor Que nos ha estado Gracias a Dios Que hemos estado Trabajando con él Pero ahorita Con la pandemia Se suspendieron Las grabaciones Entonces Una canción Es la que quedó lista Y es la que vamos A estrenar En aproximadamente 15 días Que es Poema de Amor Y Van a haber Otras canciones Que ahorita En septiembre Vamos a regresar A las sesiones de estudio Que ya les falta Bien poquito Para terminar de grabar Y nada más Es cosa que las mezcren Y entonces Ya vamos a tener Un EP De cinco canciones Producido por Este Javier Calderón Y vamos a estar Moviendo Cada una de esas canciones Como sencillo Porque Las primeras cinco Que van a salir Son las que Realmente A las que le estamos Apostando Como sencillo Que chido Buenísimo Te mando un abrazo fuerte Muchas gracias Por recibirnos la llamada Que vengan un montón De cosas buenas Y si te parece bien Vamos a despedirnos Con este videoclip Del mosquito Claro que sí Por supuesto Un gustazo Estar aquí Y ojalá Lo podamos repetir Otra vez Muchas gracias Al peluche travieso A través de Irresponsal de TV Muchachos No se olviden De suscribir A través de nuestras Redes sociales Arroba Irresponsal de TV Mira ahí está el peluche El peluche Despidiéndose de todos Nos vemos Y muchas gracias A todos por escuchar Cuídense mucho muchachos Arroba Irresponsal de TV Y pueden ver esta entrevista Y todas las que estamos haciendo A través de nuestro canal De YouTube Mi nombre es Jorge Baca Y por aquí nos vemos Adiós Arroba Irresponsal de TV Y por aquí nos vemos Gracias.